En el día de hoy compartiremos con ustedes una oración de protección a nuestro querido Arcángel San Miguel. Antes de comenzar, les recordamos comentar, compartir, suscribirse, darle like y activar la campanilla, que es la forma que tenemos para llegar a más personas. Ahora daremos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo Señor San Miguel Arcángel, tan especialmente favorecido de Dios nuestro Señor, elegido y destinado a la guardia y protección de la Santa Iglesia Católica, mayor bien y salvación de las almas, que por la divina misericordia tenemos la gran dicha de vivir en su santo gremio, en cuya sagrada fe y creencia protesto y deseo vivir y morir. Humildemente, te suplicamos, mires por cada una de nuestras naciones, nuestros países, que tan católicos son y que con tantas veras han servido a la Iglesia de Cristo, que tú defiendes y amparas. Suplicámosle que, pues, eres capitán de los ejércitos de Dios, que nos defiendas de sus enemigos, y como ángel de paz les reduzcas a concordia y unión, y como justicia mayor de Dios y juez de las almas le conserves en justicia y equidad. A ti te escogió el Señor para echar los rebeldes del cielo. A ti acudimos para que reduzcas los rebeldes de estas monarquías y sosiegues sus alteraciones. Tú detuviste en pie la república de los ángeles. Repara también y conserva las nuestras. Tú limpiaste el cielo de los pecados. Libra de ellos a nuestros reinos y países. A ti nos dio el Señor por patrón universal de todos los fieles. A ti acudimos como protector singular y esperamos de ti muy particular patrocinio. En tu día. En todo el mundo se abrujó la herejía de Arigio y recibió la fe católica. Suplicamos te conserves sus reinos de toda pureza de fe. Y no permitas que entre en ellos la herejía ni la semilla de la mala doctrina, sino que conservando la verdadera fe la comunique como ha hecho a través de las naciones. Y en sí tenga paz entre sus reinos y países, obediencia al vicario de Cristo y reverencia a Dios y a las cosas divinas. Esto te suplicamos por el amor que tienes a Jesucristo y celo de la exaltación de su iglesia. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.